Vicente, tú eres muy easygoing, ¿no? ¿También o no? Sí, sí, sí. Es que además yo easygoing también lo interpreto como darte a los demás, intentar ponérselo fácil, hacer feliz a la gente, ¿no? Y mi madre, un día decidimos, mi hermano y yo, ser muy easygoing, pero mucho, y convertirla en la mujer más feliz del mundo. Atentos. Puede parecer una broma pesada, pero yo creo que es un acto de amor filial. Mi madre, si una pasión tiene, no es una mujer que juegue mucho a la lotería, pero a la lotería de Navidad le apasiona. Incluso tiene varios rituales que ha hecho alrededor de la lotería de Navidad. Todas las participaciones que compra, pues las metía en una bolsita, es bastante supersticiosa, con todo tipo de objetos que ella creía mágicos. Y siempre otro ritual era, antes de la noche de la lotería de Navidad, nos juntábamos ahí en familia y decíamos, ¿qué haríamos? Pues pagaríamos tal, arreglaríamos no sé qué... Bueno, hacíamos sueños, proyectábamos sueños. Y una de esas noches, mi hermano y yo en la cama decimos, ¿qué ilusión le haría a esta mujer que le tocara la lotería de Navidad, verdad? Y dice mi hermano, pues este año le toca. Digo, venga, pues este año le toca la lotería de Navidad. Total que mi hermano y yo allí a las 9 de la mañana con los niños de San Ildefonsio. 93.500... Me lo invento. El gordo, vale. Cogemos una de las participaciones que a veces tenemos para repartir lotería o tal, y allí clavamos el gordo. 93.500, firmamos, y pa' dentro. Pa' la saca esa de los objetos mágicos. Vale. Otro ritual era ponernos todos en familia a ver la pedrea con el papel de periódico grande. Pues mi madre empieza. Vamos a ver este año. Ruina, ruina, ruina. Nada, no nos toca nada. A ver este. Mira, este acaba como el gordo. ¡Pero si es el gordo! ¡Si es el gordo! Nosotros allí votando, felicitándola, mi madre llorando. ¡Salimos del pozo! Gritaba. ¡Salimos del pozo! Todos allí, tal. Esto lo aguantamos durante 10 minutos, cuando ella ya iba a empezar a llamar a todo el mundo. Y así, que me va a tocar el gordo. Le decimos, no, no, mamá, quieta, quieta, tranquila, que esto ha sido una broma. ¿Una broma? Bueno, nos dijo de todo, de todo. ¡Qué raro! Pero de todo lo imaginable, que nunca nos había dicho, hijos de la luna, de todo. De todo, pero mi hermano y yo siempre lo hablamos con ella ya desde la risa, diciéndole, pero mamá, tú ya sabes lo que es que te toque el gordo de la lotería. Ya lo sabes. O sea, que esa sensación ya la ha vivido. Por eso digo que es un acto de amor, Filian. Dar felicidad. Niños, no lo hagáis en caso. Te recuerdo que has empezado diciendo, puede parecer una broma pesada, pero... O sea, que para ti ganar el gordo es la ilusión de que te toque, ¿no? El dinero te da igual. Así que Jesús, Raúl, Miguel, si hoy, por lo que sea, os lleváis el bote, que sepas que Vicente con la ilusión ya le vale.